Mientras que en América, con el pop art, la atención se centraba en registrar y criticar la cultura del consumo, representada por los objetos, las tiras cómicas, la publicidad y los medios de comunicación, en Europa, Yves Klein y Joseph Beuys jugaban con la idea del artista como chamán, como alguien que puede cambiar la sensibilidad del mundo. Piloto de la Luftwaffe alemana, Joseph Beuys fue derribado en la Segunda Guerra Mundial. Este contacto con la muerte informa toda su obra. Aquí vemos a un hombre entre las mandíbulas de un reptil atrapado en una tubería. Es como un antiguo tótem tumbado que sugiere a la vez muerte y nacimiento. Para Beuys, todos los elementos del mundo tienen el mismo valor. Para él no hay diferencia entre los animales, las plantas, los objetos y los seres humanos. Todos participan de la misma energía. Contempla un mundo en el que cada uno es un artista. Su obra pone de relieve las potencialidades no realizadas, como el aroma de las flores marchitas o el poder simbólico de la cruz. Este piano, envuelto en fieltro, parece un elefante oculto, pero el piano no está muerto, solamente mudo. Bajo su envoltura está listo para ser tocado. Yves Klein deseaba purificar la realidad pintándolo todo de azul. Esta clase de azul fue inventada por Klein para representar y simbolizar la espiritualidad y la sensibilidad material que penetra toda sustancia. En una ceremonia cuidadosamente orquestada, a principios de los 60, Klein toma estas modelos y las convierte en sus pinceles. Las huellas de sus cuerpos se perpetúan. El lienzo se transforma en un icono azul que representa la transmutación de la carne en pureza. El arte mínimo, o lo que ha llegado a conocerse como minimalismo, fue realmente un fenómeno de la escultura abstracta que surgió en paralelo con el auge del pop art a principios de los años 60. El arte mínimo parece haber inventado una clase de escultura abstracta análoga a las realizaciones del pop art. Como en el pop art, se tiene la sensación de que el artista siente un cierto placer casi perverso y nihilista en acabar con la idea del artista creador como generador de formas. Por el contrario, el artista se somete a estas formas abstractas como algo que, por supuesto, él no podría haber inventado. Lo que hicieron estos artistas fue situar el objeto en la galería de arte o al aire libre, de tal forma que se viera afectado por los cambios del entorno, los cambios de luz, de color y de perspectiva. Vemos aquí una de las últimas obras de Saul Lewitt. Una pirámide blanca y una gran losa negra flanquean un palacio barroco en Minster, Alemania. Cuando recordamos que la escultura, al tener tres dimensiones y estar aislada en el espacio, es el modelo del cuerpo humano, de nosotros mismos, comprendemos que estos escultores están empleando esta estrategia para decir algo acerca de nosotros, sus observadores. La relación entre la obra y su emplazamiento específico se convierte en un modo abstracto de insistir en la idea de que el individuo está determinado por su contexto político y cultural. En 1968, una oleada de oposición a los poderes establecidos barrió Occidente como un movimiento sísmico. Las ondas de choque se hicieron sentir incluso detrás del telón de acero en la primavera de Praga, en Checoslovaquia. Aquí, en Nueva York, el asalto a las puertas de la Universidad de Columbia durante la violenta manifestación contra la guerra de Vietnam se convirtió en el símbolo de la protesta de una generación en un año que estuvo marcado por los asesinatos y los motines. En Francia, el gobierno no tuvo más remedio que pactar con estudiantes y obreros. Aquel año terminó con las clases dirigentes de nuevo en el poder. Pero esta cultura disidente juvenil se había politizado y se había hecho internacional. Uno de los resultados fue el rechazo a todas las formas del arte oficial y los efectos permanecen aún. Los símbolos heroicos de la Segunda Guerra Mundial son reciclados irónicamente por Edward Kingholz en su conmemoración portátil de la guerra. Imágenes de gloria de la última guerra justa reverberan amargamente a finales de los 60. Este es el monumento a los veteranos de Vietnam de Maya Jin Ling en Washington. En él se inscriben los nombres de todos los americanos que murieron en aquella guerra. En un principio la idea levantó oleadas de protestas porque se la consideró antiheroica. tanto el pop art como el minimalismo evocan en último término sentimientos similares de ambivalencia y de pérdida. ¡Suscríbete al canal!